Exactamente, esta ha sido una semana de visitas a Viedma, de visitas a ministerios. Estuvimos viajando el día lunes, empezamos el día martes con la agenda, con Luis Dijiacomo, ministro de Gobierno, charlando y proyectando lo que va a ser este bolsón de los cuatro años venideros, trabajando en un aporte para una reestructuración administrativa o contable que queremos llevar adelante. También reunidos con el director del municipio, reunidos con la gente de personas jurídicas, con San Martín, con todas las instituciones que se pudieron ir acercando y todos los ministerios y secretarías como para ir haciendo un intercambio y armando una agenda en común hacia adelante. También con el secretario de Deportes, la verdad que muy conforme con lo que fue las gestiones del día martes, el día miércoles seguimos avanzando con educación, con la gente también del Ministerio de Seguridad, con Luis Gatti para ver lo que va a ser esta temporada, con los efectivos que ya nos han comprometido, que son 30 efectivos para este verano adicionales, también con la presencia del grupo COER a partir del 9 de diciembre, que van a estar 9, 10 y 11, marcando una presencia y trabajando en conjunto. La verdad que muy conforme con todo lo que hemos llevado adelante, muy conforme con la recepción y con todo lo que hemos conseguido para el Bolsón para futuro. La gente nos pregunta, ¿el equipo de trabajo ya lo tenés confirmado en estos días? El equipo ya está prácticamente confirmado, nosotros el 10 de diciembre vamos a presentar el organigrama y el 15 de diciembre vamos a hacer una presentación y una jura de los funcionarios. No lo vamos a hacer en la misma fecha para no interpecer lo que es el acto de asunción, así que el día 15 ya va a estar determinado todas las áreas que tenemos previstas en este nuevo organigrama. Bien, tema que preocupa es el tema de sueldos, empleados municipales, medio aguinaldo también, ¿cómo viene esa situación? Y bueno, eso también, una consulta de los empleados que están con esta transición, que se sientan en estos momentos un poco raros, ¿no? El día 11 nosotros tenemos planeado una reunión con todos los empleados municipales para transparentar y blanquear un poquito lo que es la situación actual del municipio, nosotros parte de este viaje también fue para tratar de conseguir un aporte de 3 millones de pesos para poder hacer frente al primer sueldo y aguinaldo porque hay un desfasaje entre lo que es recaudación y coparticipación y los gastos comprometidos y obviamente la presencia del sueldo y aguinaldo que compromete aproximadamente el 90% de los ingresos que hoy tiene el bolsón. Si nosotros no logramos trabajar y parte de esto es la reestructuración administrativa o contable que queremos llevar adelante en la mejora de la recaudación, vamos a tener un año por delante muy difícil, este año dentro de los ministerios se prevé de 6 meses de austeridad, 6 meses de austeridad hasta que se vea cuál va a ser el rumbo económico del país y hasta que se permita o se pueda vislumbrar cuál va a ser el horizonte. Entonces nosotros enmarcados en ese encuadre provincial tenemos que trabajar fuertemente sobre la recaudación para hacer frente a los compromisos que tenemos en lo inmediato. Igualmente esta reunión del 11 de diciembre va a ser para transparentar en primer lugar con la gente del municipio, con nuestros empleados municipales que van a ser quienes van a tener que traccionar junto con nosotros los cambios que queremos llevar adelante. Bruno, declaraciones fuertes en esta semana por la deuda que tiene el municipio del Bozón actual, deuda en gran parte por juicios, muchos juicios que han llegado y muchas veces no se han podido sobrellevar en el tiempo. Sobre estas declaraciones, contanos. Esto es una situación que nos preocupa, que preocupa a todos los funcionarios provinciales, esta deuda que estimamos en 50, 60 millones de pesos que si bien no es de este último mandato, dato de fecha anterior, muchos de esos juicios se han ido incrementando mediante intereses, mediante las costas de los mismos juicios y eso nos preocupa sobremanera, hemos estado con el fiscal de investigaciones administrativas, también tenemos preocupación por las rendiciones que no ha realizado el municipio a los distintos ministerios, tenemos un listado de estas recaudaciones que faltan rendir, los vamos a estar también informando a toda la comunidad hasta tanto y en cuanto nosotros no cumplamos con esas rendiciones, va a ser muy difícil poder acceder a nuevos subsidios o nuevos préstamos o nuevos dineros para poder aplicar en los distintos ministerios en lo que corresponde al Bolsón. ¿Esto sería entonces deuda que tiene el municipio del Bolsón con la provincia? Falta de rendiciones del municipio del Bolsón con la provincia, algunos del Plan Calor, otros que tienen que ver con Ministerio de Desarrollo Social en particular, todas estas cuestiones nosotros las estamos trabajando, estamos trabajando con el fiscal de investigaciones administrativas para empezar a dar una solución. También la otra situación que nosotros marcábamos durante toda la campaña, el último balance es el 2012, el último presupuesto aprobado es el 2013, todas estas situaciones nos llevan a buscar alguna forma de regularizar para poder presentarnos en un banco y que se nos pueda llegar a prestar algún dinero para hacer frente a nuestras obligaciones. Hoy en día el municipio del Bolsón tiene vedado el acceso a los créditos en las entidades bancarias y también tiene vedado el acceso a créditos de la provincia de distintos ministerios por estas rendiciones que están faltando. Bruno, invitar a la comunidad para este próximo jueves de Asunción en la Municipalidad del Bolsón. Estamos invitando, estamos llevando tarjetas a las personas que estimamos que queremos que estén ese día, el 10 de diciembre, 10 de la mañana. Igualmente esto es una invitación abierta a toda la comunidad, queremos que participen, queremos que sean parte de este nuevo camino que empezamos a emprender a partir del 10 de diciembre, es a las 10 de la mañana en la puerta del municipio. Están todos invitados, es abierto al público.